¿Y cuál es la proyección climática para las próximas horas? Walter Aguilar es el experto de Senados Copeco. Hola, mire, con respecto a las semanas anteriores no hay mucho cambio apreciable. Vamos a seguir observando un tiempo muy seco, muy estable. La presencia de lluvia es muy poca solamente en el área del departamento de Gracias a Dios y algunos sectores del norte del país, pero con acumulados muy bajos de 1 a 3 milímetros, pero que es muy poco en realidad. El resto de las regiones, condiciones secas, con temperaturas altas, poca nubosidad, y se espera de que estas temperaturas vayan incrementándose para los próximos días y semanas. ¿Estamos hablando de qué es lo más alto y en qué sectores? Mire, en la parte sur del país se están registrando ya un poco arriba de los 40 grados centígrados, ¿verdad? Específicamente en Choluteca y otras áreas aledañas a esa región. Y las temperaturas más bajas que se están registrando es en el área del occidente, la esperanza de Itibucá con 10 grados centígrados en esa zona. Tegucigalpa vamos a tener en horas de la tarde 30 grados centígrados y al amanecer entre 16 y los 18 grados centígrados. ¿Estamos saliendo ya, Walter, o ya salimos de la temporada de frente frío? No, aún no. Falta hasta esta primera quincena del mes de marzo. Sin embargo, hay que adelantarlo ya. Ya no vamos a tener ningún otro frente frío, por lo menos para las próximas dos semanas. O sea que prácticamente vamos a entrar en condiciones bastante secas y empezando en lo que es la temporada seca de lo que es nuestro país. ¿Los oleajes en la costa? Un poco alterado en el sector norte, en la parte del Caribe, de dos a cuatro piezas. Así que tienen que tener precaución porque ahí está el viento un poco acelerado en esa zona, de dos a cuatro piezas en el Caribe. Y en la costa de lo que es el Golfo de Fonseca está normal de uno a tres pies. Gracias. Él es Walter Aguilar, pronosticador en turno de Senaus Copeco. Compañeros, con ustedes.